En instantes, las noticias municipales. Con la participación de 31 equipos de los diferentes sectores barriales, la hermosura de la mujer chonense, el colorido de los equipos, globos, pitos y el bullicio de las barras en las canchas múltiples de la Universidad Laica de Loyal Faro, Extensión Chone, y con asistencia del alcalde Dayton Alcibar Alcibar y su esposa Jenny Macías, los concejales Kelvin Dueñas y Jorge Bravo, los dirigentes comunitarios, se inauguró el primer torneo interbarrial de Fútbol Sala, Copa Soy Joven 2016. Este torneo es un componente del proyecto Soy Joven, que lleva adelante el gobierno autónomo descentralizado municipal de Chone, a través de la Dirección de Desarrollo Social y sus coordinadores de deportes, cultura y asistencia social. El concejal Kelvin Dueñas dio la bienvenida a los asistentes. Nuestra inteligencia, nuestras manos y nuestro corazón hacen la unión del sentir del joven, porque con la inteligencia podemos crear, podemos estudiar y podemos seguir creciendo, pero con estas manos que nos ha dado Dios podemos construir un porvenir de nuestra familia, pero con el corazón le damos el sentimiento y la razón de seguir adelante. Este fue su microinformativo municipal.